Vamos arriba a buscar camarón Vamos arriba a buscar camarón ¿Dónde estás? Que no te veo En el parque de Maseo ¿Dónde estás? Que no te veo En el parque de Maseo En el parque de Maseo En el parque de Maseo Vamos arriba a buscar camarón Vamos arriba a buscar camarón Camarón era, vamos arriba a buscar camarón 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 Langosta Camarón La pibúa Camarón Comechernas Camarón Hermeto Camarón Majúa Camarón ¡Vámonos! Camarón 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 Gracias.